Soy Juan, bueno, guionista de Lamartino, de los comienzos de Lamartino. No sé, me va a ser raro que hoy en día estemos a este nivel de presentar una obra tan importante para nosotros. Pero para mí tiene una trascendencia que va a marcar en un momento bisagra, que cada uno da lo mejor de sí. No solo es música, es todo, creo que es un conjunto de arte. Seguro que vos que estás mirando y decís, che, yo bailo, bueno, mira, veniste el 2 de diciembre. Creo que tiene que venir primero porque es un gran estreno, además de la emoción de estar ahí, de escuchar, de ver un compositor, porque la verdad que escuchar música nueva. Yo considero que sí hay que venir a escuchar, solo por escuchar la música nueva, lo que está pasando actualmente. No hay nada como ver una banda en vivo. Porque me parece que es un hecho inédito hasta ahora, venite a ver a la familia Lamartino Orquesta Típica el 2 de diciembre, no te vas a romper.